Alumnos del noveno semestre del Grupo B de la Facultad de Contaduría Pública de esta ciudad organizaron un ciclo de conferencias magistrales enfocados a su formación profesional para conocer las nuevas disposiciones y normas de las reformas que el Gobierno de la República ha promulgado. Fue el contador público certificado José Juan Rodas Villatoro quien disertó la ponencia Declaración Anual de Personas Morales a quien se le entregó un reconocimiento por su participación en las ponencias. Son dos conferencias magistrales, es Reformas Fiscales y Declaración Anual de Personas Morales que se emiten por parte de contadores públicos certificados del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Asociación Civil, y surge como proyecto académico en la materia del seminario de formulación y evaluación de proyectos de esta facultad. ¿Quién nos lo organizó? ¿Qué grupo es? El grupo de noveno B de la Licenciatura en Contaduría Pública, a mi cargo. Ok, ¿qué representa este tipo de actividades para los alumnos que van formándose ya a egresar y ser futuros profesionistas? Sí, este ciclo de conferencias se realiza con la finalidad de fomentar el conocimiento de que sean temas actualizados en las reformas del 2016 y sobre todo para el perfil de los contadores públicos de esta ciudad. Al respecto, Xochila Alicia Álvarez Constantino, docente de la Facultad de Contaduría Pública Campus 4, expuso que la segunda ponencia se denominó Reformas Fiscales 2016, las cuales han sido impartidas por integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas. ¿Cuántos días va a ser hoy nada más? Solamente es el día de hoy, 16 de marzo del año en curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!